Este tipo de acciones como las que ustedes han llevado a cabo enaltecen, engrandecen a la institución y reafirman el vínculo con los ciudadanos. Hacen que nosotros cada día depositemos más confianza en ustedes y creo que hoy por hoy estamos necesitando eso justamente. Así que era necesario este reconocimiento porque se lo han ganado. Simplemente eso. Muchas gracias a ustedes. Estamos en el microcine del Museo Municipal acompañados por el Intendente Pablo Petreca. También nos acompaña Miguel Reisenauer y el Concejal Andrés Rosa. Acaban de reconocer, Intendente, a todos aquellos efectivos que han participado de este importante operativo que logró desbaratar a esta banda denominada Jepsi Kim. Bueno, en sus palabras lo dijo, ¿no? Agradeció el esfuerzo que demandó esto. Sí, son pequeños gestos que nos gusta hacer que la verdad que nunca vamos a poder alcanzar, digamos, agradecerles del enorme trabajo que hacen las fuerzas policiales. El enorme sacrificio que muchos de nosotros y la comunidad juvenil quizás no entiende o no valoramos, ¿no? El gran esfuerzo que realizan. En este caso concreto de esta banda que han desbaratado son 320 días de un trabajo de escucha, de investigación, de no bajar los brazos, de seguir investigando. Por supuesto, no olvidarnos del acompañamiento también de la justicia que ha sido fundamental. Pero a veces escuchamos, ¿no?, siempre lo negativo o criticar a las fuerzas policiales y por ahí omitimos o nos olvidamos de esa palmadita en la espalda que ellos precisan, de toda su gente, la gente que conforma este equipo y sobre todo las cosas de la familia, ¿no? La familia que le hace un sacrificio muy importante, la familia que hace que, bueno, ellos no estén en sus casas y se sacrifiquen horas de su familia para estar al servicio de la comunidad. Y creo que eso tiene un valor muy importante y es bueno reconocerlos, es bueno alentarlos y decirles este es el camino correcto, ¿no? Hay que seguir por este camino, como dice nuestra gobernadora, cuidar a quienes nos cuidan. Y creo que se trata de esto, ¿no? Un pequeño gesto que simplemente decirle gracias y a seguir trabajando. Bueno, Miguel Reisenauer, en representación de todo el grupo que ha sido, bueno, reconocido en la noche de hoy, imagino que viene bien, ¿no? Ese gesto de agradecimiento por parte de tanto de la comunidad. Desde ya, desde ya muy agradecido por el presente que hace hacia el personal el reconocimiento porque el personal le da fuerza para seguir trabajando, para seguir luchando contra el delito. Pero déjame decir primero, quiero agradecerle al señor Intendente por este gesto, al Honorable Consejo Deliberante, a la Secretaría de Seguridad, al Jefe Departamental, por todo el personal que me brindó, a la Policía Local y a la Infantería. Y desde ya que está muy agradecido por esto y el personal está muy satisfecho y va a seguir trabajando y con más de ahínco todavía. Bueno, y este reconocimiento en forma conjunta surge por parte del concejal Andrés Rosa, que también nos acompaña. Bueno, Andrés, un gesto que se quería tener con estos efectivos que han llevado adelante un importante trabajo. Sí, yo aprovechar, no sólo para agradecer a Miguel y a la fuerza, sino a Pablo, que no tuvo ningún problema en que esto saliera en conjunto. Creo que hoy la barra de la sociedad está muy alta, sobre todo hacia ellos. Y estos hechos, estos actos policiales, elevan el prestigio y devuelven la confianza de muchos de los ciudadanos hacia la policía. Creo que hoy, si estamos acá, es porque compartimos toda una mirada hacia las instituciones, ¿no? Que es lo que hay que fortalecer. Así que, bueno, nuevamente, gracias por el compromiso. Creo que también nos une el orgullo de que es una fuerza local de Junín, que a veces sabemos las carencias que se tienen, porque el delito organizado, como en este caso, ustedes atacaron una organización criminal, fueron por un delito como el lavado de activos, que es todo muy difícil, y de repente a veces cuentan con más tecnología estas organizaciones que la propia fuerza. Así que creo que es el doble del mérito. Y bueno, con esto quisimos un poco de un mimo al corazón, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.